No, 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 creo que Villarreal tiene un plantel muy completo, también un equipo muy completo en donde tienen jugadores muy buenos técnicamente, rápidos y también en defensas son duros, así que nosotros obviamente siempre pensamos en lo que podamos hacer y bueno, trabajamos esta semana con ese objetivo de tratar de llegar de la mejor manera, de por ahí cambiar estos malos resultados que estamos teniendo y sumar en casa que nos va a venir bien. Con la mayor seriedad que requieren estos partidos, son partidos importantes para el grupo, para seguir creciendo, para seguir mejorándose los errores y bueno, creo que son partidos que van a venir bien para, como dije, corregir errores y seguir sumando. Y tratar de, bueno, como dije, seguir con esa posición de balón, que lo estamos haciendo bastante bien, tratar de culminar mejor las jugadas, si bien estamos generando o teniendo la pelota en mitad del campo, pero sin dañar al rival y creo que hoy en día con el fútbol actual hay que tratar de dañar al rival, de crear situaciones de goles y bueno, en eso estamos para mejorar. Cada día mejor, la verdad que me estoy sintiendo cada vez mejor, me ha tocado ya varios partidos poder estar dentro del campo y uno obviamente se va adaptando a lo que es el fútbol de aquí, tratar de conocer también cada día a mis compañeros, al fútbol en sí o cómo se vive en España, así que contento, cómodo y bueno, tratando siempre de aprovechar las oportunidades que me dan. Bien, muy bien, la verdad que agradecido, aprovecho también en agradecerle a la gente de Paraguay acá en Vitoria y en España en sí porque siempre me muestran el cariño.